Del 3 al 17 de febrero, Maca vive la fiesta de la guayusa y la canela. Lunes 16, desde la mañana, en las playas del río Ufano, deportes extremos, música en vivo y a las 2 de la tarde, elección de la reina de la guayusa y la canela. En este 2015, Maca se convierte en destino turístico, porque con tu buen trato, Morona vive el cambio. Alcaldía del Cantón Morona, Roberto Villarreal Alcalde.